¿Qué tal amigos estilócratas? Bienvenidos a mi canal y yo soy Ricardo Domínguez. Estábamos pensando aquí en Estilocracia en la amplísima variedad de chicas que hay en el mundo y la amplísima variedad de gustos que hay en el mundo porque para todo hay gustos. Hay quien prefiere chicas gorditas, hay quien prefiere chicas delgadas, otras las prefieren esplendorosas, otras las prefieren muy llamativas, pero ¿qué pasa cuando lo que queremos es encontrarnos con una chica que sea una chica elegante? ¿Qué es la elegancia? Esto de la elegancia no es algo con lo que se nace, es como el estilo. Elegancia y estilo se aprenden con el tiempo y en el camino. Y la elegancia tiene siempre una apariencia que se finca básicamente en el arreglo y en la vestimenta. Una chica elegante siempre se viste de acuerdo a la ocasión, nunca se viste de más, nunca se viste de menos. Uno, dos. Una chica elegante no usa ropa ni demasiado ajustada, ni demasiado empolgada y siempre es cuidadosísima con los escotes, sobre todo con el escote delantero y también con el escote de la espalda. Las chicas elegantes siempre cuidan todo eso en su vestimenta y nunca usan zapatos que no puedan dominar. Es decir, si es demasiado alto y no saben caminar con tacón demasiado alto, prefieren no usarlo, prefieren usar un zapato con tacón que ellas pueden dominar para poder caminar libremente y lucir garbosamente cuando dan el paso. Y regularmente una chica elegante siempre usa stiletos, es decir, zapatos lisos de tacón mediano. Y nunca, nunca usan zapatos de tacón en color blanco. Eso queda claro para que sea una señal muy eficaz para distinguir a una chica elegante. Generalmente las chicas elegantes optan por ropa más discreta y tienen ciertos cánones. Prefieren las blusas o camisas blancas, las fablas tipo A y los zapatos, como ya lo dije, stiletos. Lo demás depende de su conducta y de la conducta de una chica elegante que es lo que la va a revelar primero que nada. Hablaremos después, porque nada define mejor a nadie, hombres o mujeres, que la forma en que tratan a los demás. En la segunda parte de este tema de chicas elegantes hablaremos de cómo las vamos a distinguir por su forma de actuar y por su forma de hablar. Por lo pronto les agradezco mucho su atención y su presencia. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!